Federico Golione, de los lazos del volcán. Bueno, Federico, redondeando, una exposición más que importante para ustedes. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí, porque sacamos un reservado ayer, y hoy un reservado y un tercer mejor, así que no me puedo quejar. Y la verdad que el toro que presentó Terragalba era muy, muy bueno. Las dudas, se lo preguntaba Norman, después se lo decía Emilio, porque las dudas vinieron en la categoría, porque fue la única categoría que dio vuelta. Sí, lamentablemente sí, es la única que cambia. Pero bueno, él tendrá las razones del porqué, y la verdad que hizo una jura impecable, y había unos animales, había muchos animales buenos. Por suerte me tocó tener reservado, así que estoy contento. Federico, el trabajo de todo un equipo, encabezado en la parte genética por Carlitos Curore, pero veíamos las caras, las que vemos en todas las exposiciones, las que vemos en Palermo, más que importante para ustedes. La verdad que sí, esto da... Viste cómo son estas cosas, uno trabaja todo el año, y sobre todo los chicos, con frío, con lluvia, con calor, están todo el día trabajando, y en cinco minutos está o la coronación o perdés, y bueno, esto da muchas ganas de seguir, o sea, de seguir en esta actividad, y de seguir apostando a la raza, que está muy, pero muy fuerte. Los que te venimos viendo estos últimos años nos ponen contentos, porque también, como Carlitos Curone trae la cría, vos venís con la cría, y me parece que lo estás haciendo parte de esto, que es el volcán. Sí, sí, la verdad que, como yo digo, en toda empresa somos una familia, y nos tenemos que cuidar entre todas las familias, así que, bueno, es seguir adelante, hay futuro en el campo, hay gente joven, gente con muchas ganas, así que bueno, supongo que tenemos muy buen futuro. Por último,